Gracias, como lo habíamos platicado, está con nosotros el doctor Carlos Ornelas, un especialista, uno de los hombres que más en México le sabe el tema de la educación. Doctor, bienvenido, me da gusto saludarlo. Igualmente, Ricardo, mucho gusto en saludarlos, espero que todo el mundo esté bien, saludos al auditorio. Doctor, platíquenos una primera opinión sobre, pues, esta modalidad que nos toma a todos por sorpresa, la educación a distancia. ¿Qué significa? Platíquenos, doctor. Bueno, hay muchas, dentro de la educación a distancia hay muchas modalidades, y en México, en realidad, no estamos en pañales. Tenemos la telesecundaria desde 1964, hay muchos terebachilleratos estatales, se iniciaron en Veracruz a principios de los años 90, y se extendió a Tlaxcala, Nayarit y en otros estados, y también ahora tenemos prepa abierta, universidad abierta, y todos estudios oficiales. Pero estos son para jovencitos de secundaria y para bachillerato, pero tienen un monitor enfrente que les da seguimiento. Las otras modalidades de educación superior, que ya es gente más madura, que se escribe porque quiere, porque necesita un título por alguna razón o algo, ya no necesita de este tipo de monitoreo. Esa es la educación a distancia, con más independencia, significa que tienen interés propio, capacidad de análisis, y sobre todo, cierto tipo de disciplina, porque ya no vienen porque los manda su papá o su mamá. Este tipo de educación que tenemos hoy, forzados por la pandemia, el programa Aprenden Casa primero, que es la SEP para cerrar el año, y ahora Aprenden Casa 2, es de diferente calada, porque es para niños, desde preescolar a primaria y secundaria, también bachillerato, pero esos tienen menos problemas. Y ahí sí tenemos graves problemas, porque es muy difícil que estos niños aprendan lo que se supone que deben aprender, o que hay aprendizajes esperados, les llaman ahora en la SEP, sin el apoyo y seguimiento y evaluación constante de los maestros. La pandemia revalorizó mucho a los maestros ante la opinión familiar, sobre todo de papás. Había papás que ni siquiera sabían que había maestros, o sea, que nunca apoyaron a sus hijos en las tareas ni nada, y cuando estaba el encierro, cerrando los cursos, se dieron cuenta que es muy difícil enseñar, mantener la atención, y eso que son papás ya están. Y luego tenemos sobre este, ahora en el Aprende en Casa 2, es masivo, más por televisión, ya se firmó un contrato con las cuatro televisoras, el canal abierto, va a haber canales especiales para educación, la disertación, ahora no hubo licitaciones ni nada, se arreglaron rápido por la mínima emergencia, y dadas las condiciones, creo que es el mal menor, es la menos mal de las opciones que pudiéramos tener. Aunque, como dice el Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, e investigadores de nosotros, este proyecto agranda la brecha entre pobres y ricos, entre los de clases medias, aún en el sector público, de las zonas urbanas, y los pobres, los más alejanos. A ver, vamos por partes, si nos permite, doctor. Primero, nos dice usted que fue uno de los males menores este asunto de acordar con las televisoras. Sin embargo, hay muchas opiniones, yo mismo lo he planteado, que dicen, por ejemplo, ahí están los canales del Estado, los canales nacionales del Estado, y además los canales estatales, que son algunos de ellos, nosotros mismos unimos por un canal del Estado de México, que llega a todo el país, ¿por qué no a estos canales? Y número dos, ¿por qué no a través de Internet o de otros mecanismos que se pueden acondicionar para las zonas en donde hay menos posibilidades, pues, no sé, de que lleguen señales y demás? ¿Cuál es la respuesta a esta situación? Ok. El sistema público es insuficiente, por muchas razones. Hay familias que tienen una sola televisión y varios niños en las escuelas van a tener que estar manipulando y negociando horarios. Entonces, es insuficiente y no llega. Con eso se garantiza, según el gobierno, el 94% de cobertura. El 6% son los pobres de siempre, los abandonados ahí en la sierra, en el desierto, comunidades muy pequeñas donde no hay conexión. El otro punto es que no se abandona la otra parte de Aprende en Casa. Por eso la desigualdad, la brecha va a crecer, porque en las áreas urbanas donde hay conexión al Internet, donde los padres o los abuelos tienen capacidad de apoyar a los hijos, que tienen las computadoras, que no hay mucha competencia, porque las familias no son tan grandes para tener el espacio. Esos van a salir menos mal. Van a buscar, van a tener cierto tipo de aprendizajes. Y tal vez aprendan muchas cosas, porque los programas no son tan malos. La SEP tiene una televisión educativa, tiene una experiencia de décadas de hacer programas y el ILSE abiertas. Del Excélsior, de mi periódico, me encargaron de dos programas, uno de aquellos muy polémicos, el neoliberalismo en México, para bachillerato y otro para primarias de aprendizaje de matemáticas, fracciones. Me parecieron muy buenos. El neoliberalismo, por el título y por la cosa que trae el presidente en contra de la etapa neoliberal, nos imaginábamos que iba a ser de propaganda. Y no, son entrevistas serias a investigadores como Sergio Aguayo y un doctor Aboites del Colegio de México, donde viene el pro y los contras, lo que nos trajo lo malo del neoliberalismo, que es lo que ya conocemos, pero también la otra cosa que nos trajo énfasis en derechos humanos, respeto a la ecología, democratización en muchos aspectos y estas cuestiones. O sea, que estaba equilibrado el asunto, con un buen guión. Y los monitores, los que estaban dándolas, no eran maestros, sino locutores profesionales. Los maestros tienen otro tono, son más didácticos, van más despacio. Y acá no, lo que es, o sea, conocen el lenguaje televisivo, audiovisual, y se van al grano. El otro de matemáticas me pareció maravilloso, hasta a mí, que soy medio tapado para eso, me permitió ver que es muy útil, es atractivo con figuras, con caricaturas, los niños aprenden a dividir, primero a sumar y restar fracciones, y luego a multiplicar y dividir. Cosa que, con el pizarrón, cuando yo estaba en primaria, pues era muy difícil asimilarlo. Ahora con los juegos y estas otras. Y luego los problemas y las tareas que les ponen. Y esas se responden vía internet, quienes tengan la posibilidad de hacerlo. O sea, que no se abandona la otra parte. Pero sí es cierto que la desigualdad va a crecer. Y creo que es una exageración de la Secretaría, dos exageraciones de la Secretaría de Educación Pública. Primero, que así se van a alcanzar los aprendizajes esperados. Es imposible. No es lo mismo que estar en la escuela. Y segundo, que es equitativo. Porque alcanza el 94% la cobertura. Pero si uno entiende equidad en los términos de Amaritacén, esto es lo más inequitativo que puede haber, porque es favorecer a quienes ya tienen ciertas ventajas desde el principio. La equidad implica dar más, ofrecer más a quienes tienen menos. Tratar desigual a los desiguales. Apoyar más. Y esto es al revés. O sea, los pobres van a seguir siendo los perjudicados. Muy bien. Si nos permite, doctor, vamos a una pausa. No se vaya, volvemos. No se vaya, volvemos.